Hola mi gente, nuevamente me da placer saludarle y más ahora que llegó julio. Y julio trajo buenas noticias. Como sabrán ya y han escuchado en las noticias, las restricciones para viajar se han levantado para esa gente que tiene ya las dos vacunas. Aquí en la ciudad de Gatineau ya estamos en la zona verde y ya podemos gozar de eventos culturales como el que venimos hoy a cubrir, gracias a mi amigo que como siempre está prestándome su cámara para yo poder cubrir eventos y seguir entrevistando a nuestros emprendedores y talentos mientras recuperamos la cámara que se nos rompió. Hoy el equipo de quienes somos está aquí, como dije anteriormente, en el evento cultural que está organizando la municipalidad, la ciudad de Gatineau, ahora que nosotros estamos en la fase verde. Y como siempre, la cultura latinoamericana está presente. Y hoy la cultura latinoamericana estará representada por nada más y nada menos que el grupo Aztlán. Sí, el grupo Aztlán, un grupo folclórico reconocido no solo aquí en Canadá, pero internacionalmente de México. Nuestro equipo, la cámara de nuestro amigo, capturó estas imágenes para todas esas personas que quizás no sabían de estos eventos que empiezan hoy y espero que la gocen. Tanto nuestros seguidores aquí en la región de Otago de Gatineau como en esos países donde nos siguen. Disfrútenla, que esto es para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Como ven, ya empezamos otra vez con las presentaciones de Aztlán. Y pues aquí patrocinados por la VIL de Gatineau, como siempre cada año, a partir del año pasado, debido a la situación que estábamos viviendo, pues organizamos estos eventos al aire libre en estos parques de la VIL de Gatineau. Y pues el Balea Aztlán siempre ha estado activo, nunca ha dejado de trabajar, siempre está con los... Entonces estamos preparándonos ya. Como saben, también estamos preparándonos para los 20 años de Aztlán. El año que viene cumplimos 20 años. Ya estamos viendo todo lo que viene de México. Pensamos traer una banda, los invitamos a que estén al tanto, porque el año que viene cumple 20 años Aztlán. Y ya saben que cada año nosotros hacemos nuestro show. El año pasado y este año pues no pudimos hacer nada por la misma situación que ustedes ya saben. Pero el año que viene, si Dios quiere, los esperamos, estén al tanto y los invitamos a todos. Todos son bienvenidos, como siempre. Y pues de corazón les mandamos un abrazo y qué bueno que nos sigan apoyando. Para mí es un honor estar esta tarde aquí con toda la gente, disfrutando un día espectacular aquí en la capital. Qué chévere que Gatineau tenga esta zona verde y podamos disfrutar de un maravilloso espectáculo como el que está haciendo a Vared Aztlán esta tarde. Mi nombre es Emilio Lara, soy parte de Radio Alegre Canadá y por supuesto no se les olvide todos los viernes el show del más alegre. Vamos a disfrutar muchísimo porque el verano apenas está comenzando y cuando comienza el verano nos sentimos súper, súper dichosos aquí. Quiero que la gente venga, disfrute lo poquito que nos queda, pero sí tenemos que disfrutarlo. Porque me gusta ver a mis amigos, me gusta ver a la gente que siempre ha estado con nosotros y que hemos crecido en la comunidad. Así que para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y nos vemos pronto. Muy contento de ver cómo poco a poco regresamos a la normalidad y sobre todo disfrutando ver a nuestra comunidad que se reúne nuevamente para disfrutar un espectáculo como siempre mexicano muy auténtico del ballet Aztlán con nuestro amigo Josué que siempre está muy preocupado de mantenernos en las tradiciones mexicanas y el día de hoy sin duda con este clima y con las cosas que están mejorando estamos muy contentos de estar aquí del lado de Gatineau. Pues sí, esto la verdad es que sí me da mucho gusto volver a los escenarios. El ballet Fonclórico Aztlán nunca paró, de hecho estuvimos siempre en el aspecto virtual, pero obviamente no es lo mismo. Tenemos un mes aproximadamente que regresamos a los ensayos presenciales 25 horas a la semana, poquito más, poquito menos. Y bueno, hoy es nuestro primer espectáculo de nueve que vamos a tener en este mes. Y claro que también nos estamos preparando para el 20 aniversario, ya van a ser 20, no puedo creer que ha pasado 20 años desde que fundamos el ballet Aztlán y el próximo año evidentemente va a ser de lujo, muchas sorpresas. Entonces, por favor, estén pendientes. Estamos en este momento también coordinando para el próximo año, tenemos varias invitaciones para salir internacionalmente. Tenemos España, tenemos la República Checa, que fueron las que se cancelaron, pero también tenemos una invitación de Turquía y una invitación también de Italia. Entonces vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos, porque tampoco podemos estar mucho tiempo fuera, pero es un buen problema esto. O sea, nos da mucho gusto que nos inviten. Entonces, nos estamos preparando también para eso. Y así terminamos nuestra cobertura de hoy día de este hermoso acto cultural que ofreció el Grupo Aztlán de México. Los actos culturales continúan en el mes de julio y en el mes de agosto, y quienes somos estará cubriendo la mayoría de estos actos culturales y vamos a estar informando los días, la hora y los lugares donde estos actos culturales van a estarse efectuando, porque van a ser indistintos lugares de aquí de la ciudad de Gatineau en el lado de Quebec. No olviden mi gente que como yo no hay dos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.